Quería juntarme con estos chicos, pero... Maritela de Lima ¡Ajá! ¡Qué bonito, qué bonito! ¡Tilo! 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 Acá esto fue mi amigo ¡Vamos, Willy! ¡Sergio! Recordando a Chapita Weston y a Óscar Avilés ¡Vamos! ¡Voy! ¡Voy con todo! ¡Díganla a ver! Mamita, 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 mi señorita ¡Ay, ay, ay! Mamita, 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 mi señorita Ay, 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 mi regal Lado con suelo Piteadita, piteadita Ay, 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 mi regal Lado con suelo Toma, toma, toma Ahí pueden hacer las palmas Que son de, que son de, que son de tus cariñitos ¡Vamos, Sergio! ¡Vamos, Sergio! Prepara, Sergio ¡Ay, ay, ay, qué falta! Me están haciendo Ay, 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 mamita, mi señorita Al otro lado del río Del río, del río, del río Cirilo llora Al otro lado del río Del río, del río Del río, del río Cirilo llora Porque se le ha perdido El bien que adora Al otro lado del río Cirilo llora 1, 2, 3, 4, y 4, y 4, y 4, 5, y un cero Sí, sí 1, 2, 3, y 4, y 4, y 4, y 4, 5, y un cero Así sacan la cuenta Los extranjeros Azúcar, canela y clavo Que hoy me deshago